Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es el día en el que vamos a comenzar a programar tu subconsciente en busca de nuevas creencias e ideas que hoy mismo vas a comenzar a instalar en tu nueva mente. Vas a dar la vuelta a todas aquellas ideas que tenías. Primero vas a buscar las principales. Al final tenemos cinco o seis creencias más importantes y de las cuales se van a derivar todas las demás. Por ejemplo, cinco creencias raíz pudieran ser las siguientes. Las relaciones sentimentales son fuente de dolor. En una pareja siempre hay alguien que sufre y otro que hace sufrir. En la pareja siempre hay que aguantar. No valgo para construir una relación. Nunca soy correspondido en el amor. Ahora vas a dar la vuelta y reescribir estas cinco ideas en positivo. Por ejemplo, podría ser algo así. Las relaciones sentimentales pueden ser fuente de paz. En una pareja los dos viajan apoyándose hacia una misma dirección. Mi pareja puede ser un espejo perfecto en el que conocerme, crecer y sanarme. Puedo construir una relación sana. Merezco amor porque soy amor. Bien, vas a repetir estas frases durante todo el día. Puedes elegir una para cada día o leerlas a lo largo del día varias veces. El secreto es repetir, repetir y repetir, ya que tu mente aprende así, aprende por repetición. También te recomiendo que busques a tu alrededor modelos de pareja que sabes que funcionan. Puedes hacer una revisión entre tus familiares, entre tus amigos y obsérvalas. Pon el foco solo en las parejas que puedas tener cerca y que funcionan. Permanece consciente de tus pensamientos al respecto y en cuanto te des cuenta de que alguna de tus creencias del pasado se ha colado en tu mente, sustituyela rápido por alguna de las nuevas. También tengo que decirte, querido amigo o amiga, que para construir una pareja sana, es muy importante que tú mismo o tú misma tengas tus heridas sanadas. Así que no dejes nunca de buscar tu propia sanación. Por tanto, si percibes que este trabajo puede quedarse muy corto, no dudes en suscribirte a la membresía, la llave de tu bienestar, o solicitar una sesión personal. En el documento tienes muchísimas más afirmaciones que puedes ir usando según lo creas conveniente. Bien, el próximo tema que vamos a trabajar es tu relación con el dinero. Hasta pronto. ¡Gracias!